Pero voy a cerrar la puerta, voy a cerrar la puerta. Cúrate, cúrate, cúrate. Ay, mi salud precaria, que me estoy curando con la tetraciclina esta. ¿Por qué me pega dos cortes un puto random, tío? Dos cortes, me ha pegado el pavo ese desnudo. Joder, no tengo el armador. El vato. ¿No son como muchos zombies? Ay, qué agonía están todos los zombies del juego aquí, coño. ¿Hemos probado esta puerta? Esta es la otra. A ver qué hay detrás. Vamos a correr, venga. Vamos a correr. ¿Dónde? Hostia, puta. No parece buen plan. ¡Hostias! Yo me voy a meter aquí en este caseto, que va a ir a por ti, creo. No ha sido el mejor plan posible, la verdad. Vale, estoy en esta casa. Tú también estás a cubierto. Todos los putos zombies del juego aquí con nosotros. Hombre, he disparado igual. ¿Por qué se muere y se va al putísimo techo, tío? Es que, qué juego de mierda, la virgen. Es que se ha muerto aquí dentro conmigo. Madre mía, es que el sistema de combate a melee parece que lo he programado yo. Pero es que, claro, si hacemos más ruido... Sí, pero si vienen a la ventana, les pegamos a través de la ventana. ¿Le meto un tiro o qué? Dios. Pum, campeón. Eso lo han tenido que ir. Vale, tengo que recargar muy despacito. Eso sí que lo han oído. Pum, campeón. Se ha muerto. Si van cayendo así, a mí me vale. A ver, son zombies, hay que matarlos, coño. Que están sufriendo. Es por el bien. Nuestras voces les alertan porque las tenemos en alto. ¡Jole! Buena. Me tomo seis pastillas de tetraxiclina de estas ya, con esto. Medir temperatura. Espera, espera, que te mide la temperatura. Igual es un poco incómodo, te voy a meter el termómetro por el culo un poco, pero... Dale, dale, dale. Me pongo así... Joder, como tarda la virgen. Supongo que te saldrá ahora la temperatura abajo a ti. O a mí. Ahora pillo la radio, tranquilo. ¿Qué coño es que acaba de pasar con la Coca-Cola? Te pillo la temperatura. 35,7. Estás bien. Oye, un kit análisis de sangre. ¿Vemos cuál es nuestro grupo sanguíneo? Es importante esto, eh. Tengo una lata esta rara. Soy ya positivo yo. Bueno, ¿qué pasa? Hombre, es que no paramos de disparar, parecemos idiotas. Ya, pero si en algún momento se mueren todos, pues salimos y luteamos sus cadáveres llenos de comida, ¿sabes? Con un poco de suerte. Te vas a vomitar, coño. Porque es mía, yo que sé. ¿Le puedes pegar atrás la bala? No. El juego clipea cuando le sale de los cojones. Y aquí no es el caso. Buena, coño. Estoy muy malito. Me ha hecho un quiebro justo. Estamos como para gastar balas, ¿sabes? ¿Ha vuelto a fallar otra vez? Yo de este rifle que pega cero. No, no le he dado, le he dado. ¿Vamos a hacer una recopilación de esas de mejores disparos? Llevo luces de Navidad, por si apetece. Pues estoy ahí sin pantalones, puta madre. Tengo yo pantalones aquí, píllalos. Los que yo acabo de dejar, los vaqueros. ¿Tienes unos de sobra? Vale, vale. Coño, qué susto. Los acabo de dejar. Se ha entrado, se ha metido contigo, se ha metido contigo. Vale. Lo va a decir a mi mierda, ¿eh? Le pego con mi pantalón. Voy aquí. Vale. Saca el cargador y pulsa la R. ¿Cómo se saca el cargador de un arma? Lo tengo en el inventario. Tres minutos para restar. Habría que salirse. Pero está lleno este cargador. Es que no lo entiendo. No sé cómo no entiendes cómo recargar un arma con lo sencillo y bien explicado que está todo en este juego. Da gusto, ¿eh? Y sobre todo intuitivo. Porque es que... Una vez te haces, vas pillando el ritmo de las cosas. Pero joder, qué puto cristo. Cada decisión pequeña, tío. Ah, vale. Pone cero. O sea, el modelado de... Perfecto. Es lo que necesita el juego. El modelado del cargador tiene balas visualmente. Pero no tiene realmente. Perdón por confundirme. Porque, claro, veo un cargador literalmente lleno de balas. Culpa mía, supongo. Y no me gusta el concepto este de que porque... Vale, que es un juego difícil, es divertido y lo que tú quieras. Todo eso es cierto. Pero que sea obtusísimo no ayuda en absoluto. Un juego puede ser difícil, absurdamente difícil y estar bien explicado a la vez, ¿eh? Lo digo en serio. Yo lo he dicho. Hay cosas... O sea, yo me lo estoy pasando como un putísimo enano. Pero eso no quita que... Hay muchas cosas que joder. Tío. Igual ha habido tiempo para arreglarlas o para hacerlas más intuitivas o para hacerlo más agradable. No tengo balas, creo. Y entiendo a la gente que lo defienda a muerte porque es un juego muy único, supongo. Y porque... O sea, lo que hace, lo hace bien. Pero lo que hace mal, me cago en Dios. Vámonos. Estoy cargando balas. Podemos tirar otra vez a mixta. Vale. Ya tengo el arma cargada, coño. O sea, una gran parte de que este juego sea divertido es la experiencia de jugar con gente, ¿sabes? Ayer hicimos divertido cuatro horas que no hicimos realmente nada, ¿sabes? O sea... Ah, sí. Se murió Chuso y fue un evento. Se murió Barbe y lo troceamos. La lluvia, así, cuando empezó a llover. Se pueden agilizar muchos procesos del juego sin que pierda su magia, creo. Voy a buscarte. Mira, Calibre, como te encuentre, te hundo la puta escopeta. Te meto la escopeta en la putísima tráquea y vacío el putísimo cargador. Y luego te troceo y te como. Y me muero, me da igual. Es que ni te cocino, ¿qué coño? Te como, quiero la carne que sepa, ¿sabes? La idea de mezclar gente que sabe un montón y gente que no sabe nada es un poco... Sombrero de vaquero. Es eso, es lo que digo. Es como si hacemos un torneo de Isaac y estamos Felipe, yo, tal, no sé qué, e invito a Just, gente que no ha jugado nunca, y después pretendo que sea una pelea justa. La gente que es buena no va a abusar mucho. Bueno. O que, quiero decir, si vas a abusar, pues felicidades. Pero que yo entiendo que van a jugar un poco de relax y tal. Más a rolear que a otra cosa, la gente que es muy buena, imagino. O igual no, tampoco quiero decir cómo va a jugar cada uno, no lo pega lo que quiera. La gente que ha jugado un montón ha dicho que no iba a ir muy tryhard. Sí, como ayer cuando estábamos brillo matando a unos zombies y nos mataron sin decir ni hola. Que no pasa nada, que pueden hacerlo, me enfada cero, me da igual. Yo no he disparado a nadie todavía y no tengo intención de matar a nadie si puedo evitarlo. Ah, yo imagino también que al principio la gente, o sea, los que son buenos, pues también igual estaban... O sea, los que os mataban al principio es un poco más free for all, porque es el momento de asegurarte tus cosas y tal. Y una vez estén más estables... ¿Has no un zombie o soy otro 100? ¿Sabes cómo creo que podría haber molado también? Que quizá para una futura versión. Pues yo qué sé, entramos 60, pues se hacen tres equipos de 20 con colores. Tenemos bandas de colores, ¿sabes? O algo así. Y a ver cómo... a ver qué pasa con las jerarquías y quién traiciona a su equipo, ¿sabes? Eso podría haber estado guapo, sí. Royo, que tú digas, sí, sí, voy con vos... Y realmente te reúnes con un equipo por el bosque y tramas con él, ¿sabes? Cosas así. Eso podría estar guay. Podría estar muy guapo, eso sí. Ya, yo quería plantar a María, pero es que parece que lo de plantar es complicado, lleva tiempo y... A ver, yo solo he muerto una vez, de momento. Yo tengo semillas de calabacín y semillas de tomate, por cierto. Ojalá tuviera el sonido del ultra peo ese, tío. Mi lata de comida desconocida se va gastando... era gigantesca. Me ha dado un montonazo, pero... La buena comida de perro que has pillado. Joder, la de gato creo que se la me dio el puto cólera. Muy a mi pesar. No sé cómo se escucha esto, o sea, tengo ganas de verlo al revés. Es muy raro porque lo escucho desde... O sea, funciona muy bien lo de la direccionalidad. Ah, sí, sí, se nota un montón eso. De lejos el juego es muy bonito. Cuando miras cosas así, quieto, cuando miras el escenario así de lejos, es muy bonito. Luego ve las animaciones y dices, bueno. Hay un pollo, ¿eh? Vale, espero encontrar... ¡Pollo, pollo, pollo! Pollo, podemos cocinar un pollo, ¿eh? Matarlo es difícil, ¿eh? Bueno, igual... Bueno, ha costado un poco. No va a pasar. Eh... Deberíamos ir a cocinar, ¿eh? Es que deberíamos cocinar el pollo. Me curo. Están pegando dos. Tres. No estoy bien. Sal, 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 sal. Vale, vale, vale. Resucitar. Definitivamente no estaba bien. Deberían estar bien. Buenos días. Buenos días. Vale, no pierdo tanta salud, no estoy tan mal. ¿La patata estás con sartén o estás con olla? La sartén la puedes pelar y comértela. Para las patatas creo que igualitas una sartén y aceite. Me la voy a pelar y luego ya vemos qué hacemos con la patata. Ah, después de que has tirado que darle a la R. Coño, qué susto. Cojones, mira cuándo lo has dicho, ¿eh? Pues es tu objetivo, hacer el mayor ruido posible. Sí. Y gastar todas las balas que puedas. Efectivamente. Quiero ver si tienen comida estos y no me apetecía entrar para que me mataran. ¿Quieres unas gafas de atletismo guapas, Sales? No llevo gafas yo, ¿eh? Ponte las. Pues dan bastante niveles de elegancia. Y dale. Ahora estamos hablando, ¿sabes? Que llevo con la puta enfermedad esta cinco años. Te lo juro. La tuya es la tos, pero la mía es... Estoy ahí haciendo... Y la tos fue después. Pues ya empecé solamente con lo del cólera. No sé si luego también tengo constipado. O sea, debo tener cinco cosas. Y me sigo con una pastilla. Porque te di esa pastilla a ti y te di una yuste y me quedé yo sin curar. Que me tenía que haber tomado todas las putas pastillas. Llevaba yo con la mierda esa cinco años. Y os las di. Fue así tremenda persona. Y aquí sigo, arrastrando el putísimo cólera. No, pero he potado solamente dos veces por el cólera. Lo que pasa es que estoy teniendo mucho cuidado de comer poquito a poco. En principio, si tienes cuidado, no deberías potar, creo. Buena frase, ¿eh? He vomitado solo dos veces por el cólera. Pero por lo demás, bien. Podría estar peor. Pues vamos para allá porque... Es que me voy a acabar muriendo por esto, yo creo, ¿eh? O sea, me baja la vida. La vida me baja. La tengo bajándome. ¿Aún comiendo eso? Sí, sí, sí. Llevo el casco este con luz. ¿Cómo la puedo encender, la luz? Te atreves que ponerlo en la mano. No, no, pero sí. Ah, me lo pongo en la mano y la enciendo. Sí, creo. Hostia, lo guapo. Espérate. Joder, chaval. Madre. Qué barbaridad. No llamamos la atención para nada, así, ¿eh? Ya. Soy literalmente un faro. Vamos a rezar de que no hay mucha gente ahora mismo. Ahora tiene sentido lo poco que se ve de normal, de noche. Porque para hacerlo más espectacular esto, es que no se ve nada. Si estás por tu cuenta. Se lleva mi puto personaje como las últimas 50 horas caminando sin parar todo el rato, cogiendo cosas que uno para de comer todo el puto rato. Va con la bolsa de Kiko y todo el auto comiendo. Cada dos minutos pongo un puño a la boca. Pero ahí aguanta. Y con el puto cólera. Y lo que tenga ahora, no sé qué tiene. Que no tengo el puto cólera, coño. Que no he vomitado ni una puta vez. Cojones. No he vomitado. No he vomitado nada. Es que es muy difícil a veces saber qué cojones tienes. O sea, no sé. Imagino la gente que está más experimentada así que lo pilla rápido, lo reconoce rápido. Radiato un cure. Tengo la jeringuilla esa de la antirradiación. ¡Eh! Bolsa de suero. Y kit intravenoso. Me pincho, ¿eh? Me meto un puto kit intravenoso. Eso no es bueno. Sube la sangre. Ah, vaya. Bueno, pues me muero. Parezco Will Smith haciendo el YouTube Rewind. Pero hemos venido aquí y no teníamos tetraciclina. Así que me voy a morir. Me puedo tumbar y morir como una persona. Antes de morirme me suicido, ¿eh? Tengo principios. Me estoy muriendo. Tengo la vida en rojo, ¿eh? Creo que voy a proceder a suicidarme para tu disfrute personal, ¿eh? ¿Estás seguro? Yo intentaba aguantar, tío. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Pero, loco, que te ha hecho una hoguera to' guapa. Pero que me muero, tío. Que te da mi espíritu. No pillas temperatura ni hostia estando aquí. Te acércate más, si no. Pero, más tempera. Si tengo 40 de fiebre, tío. Pulso fuerte. Estás strong. Tío, si aguanto yo con el colar a 5 años, tú puedes aguantar con eso un par más, ¿sabes? Es que no sé qué decirte. Yo lo que estoy haciendo es comer todo el rato, estar bien de comida. Con el cuchillo todo el rato rumiando. Estar bien de comida e intentar ir tirando. No tiene mucho más. De comida, de bebida y aguantar temperatura y cosas. No me he despedido, tío. No quería que sufriera. Me fui sin decir adiós. Bueno, nos hemos separado. En algún momento nos encontraremos. No me han matado. Me estaba muriendo y he decidido suicidarme. O sea, tenía un montón de equipamiento, pero me estaba muriendo por una enfermedad. Hemos ido a dos hospitales. No ha habido suerte. No hemos encontrado los medicamentos. Y me suicidé. O hay un zombi ahí. Joder, es que hay muchos zombis, tío. Fuck. Ah, que hay una persona aquí. Vaya, vaya. Ay, hola. Me acabo de morir. Y me ha morido otra vez. Que tampoco pasa nada. O sea, da igual. No hay nada que perder aquí. O sea, literalmente creo que es mejor morirme llegados a este punto. Porque acabo de aparecer. O sea, da igual. ¡Oy! Se ha muerto. Voy a intentar salvarme. Vaya héroe, ¿no? Bueno, mátame y vamos más rápido. Si tampoco pasa nada. Mátame y elijo otro sitio, tío. Me da igual. Le puedo levantar y yo me muero. Me da igual. ¡Oy! Me desmayé. ¡Era Caliebre! ¿En serio? ¿Y nos hemos desmayado los dos? Pero si no parecía su voz. No le he reconocido. No era Caliebre. Si no le he reconocido por voz. ¿Qué va? Muy buenas, Alejandro. ¡Madre! Eres tú. No te lo había reconocido. Eres una mochila. ¿Te has muerto tú también? Por cierto, con el casco se te escucha así. Ah, claro, 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 claro. Espera. Pillo mi radio. Muchísimo mejor. Vale, pues me estaba... Iba bien equipado, pero me ha pillado el COVID. Me he suicidado. He dejado a Felipe solo. Cuando se ha alejado, me he matado en silencio para no hacer una situación embarazosa. ¿Estás por aquí porque han muerto hace poco? No, que va, que va. Yo estaba looteando por aquí de hace un rato ya. Ah, bueno. Pues mira, elegiste el sitio al azar. Tú ibas con Buck y te separaste también. Yo, a ver, yo iba con Buck. Lo que pasa que... Bueno, yo ahora me he conectado por mi cuenta y él no está metido. Pero ayer es verdad que nos separamos bastantes veces, que es una putada. Es muy difícil... Si no se mueren los dos a la vez, es un coñazo, ¿sabes? Si te pilla que tienes que salir en la costa y el otro está metido dentro, es que es un sufrimiento. Si me pega a mí y me cubro, ya está. Mira lo que tonto. Si a mí lo que más miedo me da... ¡Ah! Oh, tú, eso. Eso es lo que más miedo me da. Ahí vendas, ahí vendas. Sí, sí, sí. Joder, te has quedado a gusto, ¿eh? Eso es lo que más miedo me da, acabar metiéndote la... Te voy a dar un aplauso lento, después de lo que acabas de hacer. Gracias. Gracias. Bastante bien. Bastante bien. Le voy a dar un aplauso y le voy a dejar que se vaya. No, 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 no. Que alguien le retire, por favor. Se lo digo a tu público. No puedo, ¿eh? Que le retire la caja de música. No puedo. ¡Eh! Una cerradura para la bici, que no nos la roben. Déjame un segundillo. Alejate para no darte una puñalada. No, no, no. Aquí puedo... No, las hitbox van bien cuando quiere el juego. Es decir, aquí no les atraviesas, pero ellos te pueden dar a 8 kilómetros de distancia. Creo que vamos a morir aquí, ¿eh? Yo por lo menos. No, no, que va, que va. Tengo la comida en blanco, o sea, podemos correr. Venga. Adiós. Venga. Corre, 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 corre. Como si no hubiese un mañana. No voy a ni mirar atrás, ¿eh? Yo voy a correr hasta ese edificio que hay ahí delante. No, no, no. ¿Entras? Vale. Que no haya ninguna otra puerta, por Dios, que esto me ha pasado tan bien. ¡Una falda! Qué suerte. ¿Me la puedo equipar? Voy para allá. Calibre. Ay, por Dios. Es decir, puede ser nuestro último día aquí, no sé si me entiendes. Creo que me va a dar frío, ¿eh? No sé por qué. Esto es lo más parecido a una prisión, o sea, que una falda aquí... Lo que me gusta de este juego es que te explica las cosas súper bien. No es nada obtuso. Está muy bien pensado todo el tema de tutoriales y tal. Me gusta mucho, ¿eh? La información también que te dan in-game es buenísima. Por el tema de enfermedad y todo eso. Sí, sí. Es clarísimo del primer momento. Es muy fácil craftear cualquier cosa. Ya te digo, nada obtuso. ¿Estás intentando mirar debajo de mi falda? Me ofendo. No, no, no. ¿Cómo es qué? ¿Cómo es qué? No, no, yo. Por Dios. Dios me libre. No, no. Te voy a dar una... ¿Una qué? ¿Una flojita? Para que no escuche. Te voy a dar una pistola, pero no tiene balas. Solo para amenazar. Ah, bueno. Perfecto. Voy así y digo, me cago en la... Ya está. Ahí está, ahí está. Esa es la idea. Que no se escuche eso. Vaya. Chaqueta colchada. Hostia, voy guapísima, ¿eh? Espérate. Vale. Y con la tontería del peso te baja más rápido la comida y todo, ¿eh? Sí. A esta mina hay un montón. O sea, puedes correr un montón de tiempo. Pero luego te tose un zombie y te mueres. Uy. ¿Hay alguna puerta en toda esta isla que se abra hacia la dirección correcta o no? No. No. Es obligatorio. Lo puso el alcalde. Todas, ¿eh? Todas se abren hacia afuera. Todas. La madre que me pario. ¡Cojones! ¡Joder! Venga, buenas tardes. Me cago en su puta madre, tío. Pásala bien. Next. Cargador. ¿Tú tienes una pistola? Bueno, yo tengo una pistola, coño. Tú, tú, tú. Es de nueve, creo. ¡Uy, de puta madre! ¡Vámonos! Tengo nueve balas. Ahora es cuando escuchas un disparo y te caes al suelo. Has muerto. Es lo primero que he hecho a coger una pistola. No he disparado a nadie, ¿eh? O sea... El beef que traemos es para eso. No es para otra cosa. Solo he disparado a zombies. Hombre, sería muy feo porque rompería tu palabra de ir rumbo a cífica. ¿Y si esa era mi misión desde el principio? ¿Vender a todo el mundo eso? Por favor, ponete... ¿Puedes ir un poquito más por delante, por favor? Y al final de todo, me tiro 15 días así, y al final de todo, traiciona a todo el mundo. Que alguien me quite la de esta, por favor. No puedo. Cuidado con el agua. El agua es súper peligrosa. Como te mojes, ya está, ¿eh? Pillas un montón. No hay que mojar bien. No es en plan de andar por encima, ¿no? Bueno, creo que si andas, te mojas los zapatos y ya te sale como mojado. Y por la noche pillas un montón de... No sé, pillas todo el puto COVID. ¿Eh? Sí, sí. Eso me mató. Si te mojas, te resfrías por la noche. Se hace frío, creo. Buah, menos mal que están en cirílico los carteles. Mis siete años de ruso. Por fin. Vamos, hubo peña ayer jugando hasta las siete de la mañana, ¿eh? Para equiparse full. Tengo aquí un palo largo. Igual por esto sí le puedo dar, ¿eh? Por esto le caliento los morros. Uf, casi he disparo. Puma. Ahí le he dado a una, ¿eh? Le has dado a una, sí. Otra cosa que sea de titanio. Eso ya es otro tema. Te falta el vocoder. ¿El qué? El vocoder. Te falta. ¿Qué es eso? Ah. Lo tengo, pero no sé por qué. Tengo que cerrar y volver a abrir Stream Deck, creo, y lo tengo. Espérate. Alejandro. Sí lo tengo. ¿Ves? ¿Ves cómo lo tengo? Fantástico. Vaya dos días, ¿eh? Vaya montaña rusa de emociones. Hemos vivido una vida entera. Una vida entera de amistades, de pérdidas, de decisiones duras, de soledad, de camino en compañía. Gente que va, gente que viene. Esto ha pasado ayer cuatro horas. Y esta mañana, dos horas y media. Ha pasado de todo, ¿eh? Ha pasado de todo. Ha sido muy duro esta mañana, ¿eh? Ha pasado de todo. Pero esta mañana ha sido durísimo, ¿eh? Pero... Digo triste. Ayer, en teoría, quedamos. Porque tú al empezar, eliges un punto de respawn. Hay varios. Y los puntos no es... No es diez metros cuadrados. Es... No sé. Igual es un kilómetro o algo así. No sé. Hay mucho área. Entonces, quedamos en un punto en principio y luego no nos encontramos. O sea, ayer cuando empezamos, a Felipe lo escuchamos un rato en la radio. Y creo que a Chuso también. Y lo perdimos. Perdimos a Felipe y Chuso. Y nos fuimos por ahí, en teoría. Al empezar, éramos... Pero al principio éramos tres. Cuando empezamos, que nos perdimos. Al principio fuimos Brie, Barbie y yo. Nos encontramos a Chuso. Que hablaba de que él se había encontrado a Felipe. Es que esto molo mucho. Cuando nos encontramos a Chuso, como en una montaña. Y luego nos fuimos juntos. Chuso nos dijo que se había encontrado a Felipe. Pero que no le podía hablar. Porque no le iba bien el botón o el micro no le iba bien. Y que se habían atacado o no sé qué. Y luego, cuando nos encontramos a Felipe. Felipe nos dijo que le había perseguido un puto loco por ahí. Y ese era Chuso o algo así. Pero nos encontramos a Chuso. Al entrar. Vale. Y vamos a ir juntos. Y al final nos separamos. Y al final acabamos yendo Brie, Barbie y yo. Después nos encontramos a Chuso. Y elegimos una ciudad a la que ir. Y de camino hacia esa ciudad. Barbie pilló el COVID. Y poco a poco se fue muriendo. Y de camino al final le dijimos. Nos adelantamos para pillar medicinas y volvemos a dártelas. Y acabó muriendo. Entonces yo troceé a Barbie. Y no le íbamos a comer. Pero al final no sé qué pasó. Que nos tuvimos que ir o no sé qué cojones. Entonces nos fuimos. Chuso acabó muriendo en una casa al lado de un piano. Que también le dijimos. Bueno tú mate. Vamos a buscar medicinas y ahora volvemos. Nos fuimos a buscar medicinas. Y cuando volvimos a la casa estaba ahí su cadáver. Y se murió. Luego se hizo de noche. Íbamos brillos solos. Y de repente nos mataron. Apareció gente ya con todo el equipamiento del juego. Y nos mató. Ahí al reaparecer. Cuando luego reaparecimos. Nos juntamos. ¿Cómo fue al reaparecer? ¿Fue que tiramos de radio y nos acabamos encontrando en una fuente o algo así? No me acuerdo. Sí, ¿verdad? Ahí ya nos juntamos con Felipe. Con Juste también. Y acabamos yendo a una casa en las montañas. Fue súper largo ese recorrido. O sea, me morí una vez ayer. Y esta mañana hemos reconectado. Donde lo dejamos ayer noche. Que lo dejamos en una casa bastante equipados. O sea, aceptable. O sea, no íbamos con una cosa loca. Pero coño, íbamos equipados. O sea, estábamos bien esta mañana. Además, esta mañana no había mucha gente. Supongo. O casi nadie. Y hemos ido a las bases militares y todo. Y hemos encontrado cosas. Y he pillado yo una enfermedad. Y no había manera. Hemos ido a dos hospitales a buscar medicamentos. Y ha sido ahí aquello súper degenerativo. Y al final ya tenía... Estaba bien de todo. Pero tenía la vida... La vida ya estaba emparpadeando. O sea, rollo. Me estaba muriendo. Y he aprovechado que Felipe se ha alejado un momento. Y he cogido un cuchillo y me he suicidado. Delante suya. Pero no. No quería hacerlo delante suya. Me he suicidado. Me he suicidado cuando se ha alejado. Lo he hecho bonito. He esperado a que se alejara y me he suicidado. He reaparecido. Y me he encontrado con Calibre. Y entonces hemos estado dos horas o por ahí. Dos horas, no. Hemos estado un rato juntos. Y me he quedado yo en una casa. Me he quedado en una casa. No me acuerdo. Cerca de la costa o algo así. Creo que iba en falda. Creo que voy en falda. Se me va a pasar frío. Me he puesto una falda y no sé qué. Creo que tengo algo de comida y algo de bebida. Entonces, eso. Todavía no he disparado contra nadie. Todavía sigo cumpliendo lo que dije. No he disparado contra nadie. Y no me gustaría tener que disparar contra nadie. No me apetece. Sinceramente. No me apetece nada. Entiendo que es así el juego. Entiendo que es así el juego y es así el servidor. Pero no me apetece nada. No me gusta nada el tryhard. Es que no lo soporto. Es algo que odio con todo mi corazón. Es que no lo soporto. No soporto en un servidor de este tipo. Que entiendo que es así el juego. Entiendo que es así. No me molesta porque es así. Y yo he optado a entrar en este servidor sabiendo lo que va a pasar. No me gusta el rollo este de disparar y ya está. Sin más. Que de nuevo, que es así el juego. Que no pasa nada. No me enfada. Me enfada lo más mínimo. O sea, me da completamente igual. Coño, me pasa incluso, para poneros un ejemplo de a lo que me refiero. Me pasa incluso con Isaac. ¿Sabes? En Isaac, ¿cuántas veces he cogido objetos y cosas de mierda? Solo porque me aburre jugar perfecto. Rollo, me aburre hacer la cosa más óptima porque es aburrido. Porque tryhardear mola mucho, para mi gusto, mola mucho en competitivo. Rollo, cuando ves equipos del LoL profesional. Ese tipo de tryhardeo de profesionales mola mucho. Pero aquí, sobre todo además, aquí no me gusta especialmente. O mejor dicho, aquí le veo menos sentido porque estás juntando gente que sabe y gente que no sabe. Entonces ya, por definición, está desbalanceado. Porque si juntas en un server los mejores jugadores de España, tryhardear lo que queráis. Pero si juntas gente que no sabe jugar y gente que juega como un puto cristo, no tiene sentido. O sea, quiero decir, por como está montado, no tiene sentido. ¿Sabes? Puse el ejemplo, pero es como si yo monto un torneo del Isaac y estoy yo y el resto de jugadores no han jugado nunca. Pues vale, nos vamos a reír. Porque voy a ganar yo, básicamente. No va a haber otra opción posible. Que no, pues de nuevo, que me da igual, ¿eh? O sea, no lo estoy diciendo porque este es salty ni nada, que me da igual. Me mataron una vez y la otra vez me he suicidado esta mañana. Y es así el server, yo ya lo sabía cuando entré. Pero yo creo que sería más divertido. De hecho, he puesto dos ejemplos que creo que podrían ser interesantes para que la gente lo piense. Igual mola para montarlo de esta manera. Quizá funcione o quizá no. Una sería hacer tres equipos, por ejemplo. Si metes 60 personas, hacer tres equipos. Un rollo azul, rojo y verde, por ejemplo, algo así. Y tú puedes optar a uno de los tres equipos. Y luego ya puedes hacer incluso, a lo mejor, traiciones a nivel historia. Es rollo, puedo traicionar a mi equipo y tal. Eso está guay. Pero con equipos así grandes estaría más guay porque te sentirías un poco más seguro, supongo. Y otra es hacer solo putos noobs o solo putos pros. Creo que sería un poco más interesante a nivel narrativo, no a nivel jugable. De hecho, cuando al final nos lleven ahí a la parte final esa para que solo sobrevivan cuatro, en cuanto me teletransporten allí, voy a coger el arma que tenga y me voy a suicidar. Rollo, no va a haber ni una chance, ninguna, de que pueda escaparme. Me moriré en esa isla. ¿Quién ha sido? ¡Karkoyar! Ha regalado una suscripción. Joder, puta. Regalado una sub y hago un close-up para insultarle, no para darle las gracias. Le insulto, ¿eh? Ese es el nivel. ¿Por qué lleva cascos? ¿Por qué me da la gana? ¿Queréis? Ya viene, voy a tener que ponerlo. Lo pongo, ¿eh? Lo pongo, lo pongo porque ya hay que ponerlo. Tenemos aquí a la policía del streaming. Ha llegado. La policía del streaming ha llegado a cuestionar mis decisiones estéticas. Hola, Felipe. ¿Alguien en esta frecuencia? ¿Eh? Messi, Messi, Messi. ¡Messi! ¡Bocadillo de chorizo! Alejandro. Hay alguien más escuchando. Me parece muy bien. Quítate el casco que lleves. Anda, crack. Que no se te escucha. Joder, eso es normal. Ey. Creo que hay más gente escuchando, pero... ¿Dónde andas? Estoy en... Dolina. Da igual que escuchen, si no tengo nada, tío. No pueden robarme si no tengo nada que perder. ¿Tengo algo de comida? Uh, un Sprite. Lo que no tengo es un arma melee. Tengo un cuchillo, pero es un cuchillo para untar mantequilla. Es la que tengo. Voy en falda, me voy a pillar un resfriado, ¿eh? ¿Esto es lo de la policía? Sí. ¿Dónde? ¿Están encerrados? ¿Por qué han sido malos? No hay nada. ¡Ah! Por favor. Váyanse. Circulen. No griten, ¿eh? Se pueden ir. Sí, ya he visto. Váyanse de aquí. Váyanse todos. Salió mal. Salió con tipuñaladas. Va a venir bien en este servidor, ¿eh? Porque... Que suben. Que suban. Pero que vengan con las manos descubiertas, ¿eh? Hostia, que no hay otra salida. Pensaba que había otra salida. Vale. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí. Secreto. Eso es un zombie, ¿no? Oli. ¿Eh? Ugu. ¿Qué? Oye. ¿Puede funcionar bien el juego? ¿Es ser pacifistas? Me cago en la puta, ¿eh? Igual no te da cuenta, pero son zombies. Zombies. Están muertos. Son zombies. No perso... Son zombies. El pacifismo no incluye a los no muertos. ¡Ay, mi madre! Esta estrategia no tiene fisuras. Que te calles. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¿Cuántas balas me quedan? Una. Ya he fallado. Perfecto. Tiene balas. No. ¡Ay, por favor! Joder, colega Yo solo quería Sobrevivir Un poquito El cuchillo ese es para untar mantequilla Es una mierda, no vale para nada Segunda ronda, ¿qué pasa? Vale ¿Puedo matar a 250 zombies más o qué? Una bengala, let's go Literalmente, todos los que he matado, una bengala Y un chaleco antipuñaladas Otro más Perfecto Y una cerveza Ahora sí ha merecido la pena Haber gastado todas mis balas Ya ves, de esposas Toma ¿Podemos hacer un BDSM? ¿Un poquito? Balas de goma Eh, unas esposas ¿Puedo esposar a alguien? Oye, las bengalas estas Quiero probarlas, eh Que ya he pillado varias Y no las he probado al final ¿Están guays o qué? A ver Las olimpiadas Han llegado Las olimpiadas La antorcha olímpica Recorre Recorre La ciudad de Dolina Aquí tenemos, es verdad El No viene Nunca viene Siempre espero Una pena ¿No puedo lanzar esto? ¿No puedo lanzar la bengala? Con la G Con la G Ah, toma por culo las olimpiadas Que la peña tiene COVID ¿Se la potirar a un zombie? ¿Lo quemo? ¿O no funciona? Eh Es que no mal que me muera, tío Si es que no tengo cero fuerza, tío Le he dicho que iba a estar Eh ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? Eh, ¿estás ahí? Ey Soy yo ¿Hay cosas que lutear aquí? ¿O no? Eh, hombre Yo he dado una vuelta Y he pasado ya por lo de la policía Y eso Y he matado 800 millones Millones de zonas Mira, mira esto, mira Dos aquí Mira todo lo que he matado aquí Mira esto Aquí, aquí, mira aquí ¿No tienen balas? Alejandro, que tienen balas No Ah, pues Joder, pues no lo he visto, eh Mira que los he matado a todos, tío Y he estado mirando Vale Vale Vale, let's go Ahora vamos ¿Cómo nos guiamos? Hacia abajo, ¿no? ¿Es por aquí? Esto está afuera Esto está muy dañado Vale Y por dónde hay que ir, tío A ver si me voy a perder Creo que es por dónde he venido Por aquí, ¿no? Sí Vale Me estoy muriendo Hay que hacerse una hoguerita bien buena ahora Con la lata que tengo yo y la patata Aguantamos bastante, la verdad Lo que pasa es que luego cuando lleguemos allí Voy a encender la radio Por si no se habla a Barbie Vale El rato y tal ¡Peras! ¡Peras! Joder, qué rico ¿Qué me dices? Creo que es la primera vez que veo fruta Que la veo O sea, que me doy cuenta Yo también, eh Yo también ¿Va por ti? Vale Uy Qué pesados No lo sé Oye, oye, oye 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 Yo esto no lo he visto Oye, que no le puedo dar Yo tampoco ¿Pero qué es esto? Saco la pistola, eh Me da igual Oye, pero ¿cómo aguanto tanto esta pava? Lleva Un abrelatas lleva, eh Un pollo, eh Y de repente no me la podía comer Un pollo, eh Tiene que ser con el hacha Es que es inmortal ¿O qué coño pasa? Qué videojuego, güey Ala, se ha muerto Es que, tío Y se ha subido al árbol de regalo Barbie 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 Barbie, ¿dónde estás? Ah, coño Joder, se ha muerto Tiene radio Se acaba de morir Tiene radio Tiene radio, Alejandro Toma el pulso Igual está desmayado Eh, Chusor No, 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 está muerto Está muerto Hostia, lo que lleva Pero bueno Cómo le voy a robar, eh Lo que lleva Cómo le voy a robar Pero cómo voy a Voy a pillarme Voy a pillarme esto Me da igual ¿Cocinamos a Barbie? ¿Cocinamos a Barbie? Ah, no, no, no Quiero Me cago en mi madre 50 veces Voy a quitar de todo esto, tío Que lo tengo Y no lo quiero para nada Madre, estás escuchando broma, eh Te quiero mucho Palo afilado Y Ahora sí Bien, 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 bien ¿Cómo se cocina esto? Azar Pero 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 Comerte a Barbie No es en plan Mortal Se llama Se llama barbecue O sea, quiero decir Es que te la están buscando No sé Yo me lo voy a comer A ver qué pasa Vale Es posible que mueras Bueno Me gusta jugar Si la cocinas Tiene que ser exactamente El riesgo Tiene que ser el mismo Que comiendo cualquier otra carne Si lo cocinas Están matando los patógenos O sea O sea, creo que literalmente Te mueres, eh No estoy ni medio en broma Es lo que me está diciendo la gente Bueno Vamos a poner a prueba La teoría No, no No mueres Ah, no mueres Hombre, si lo he cocinado Es que no tiene sentido, ¿no? Yo me lo he comido De hecho, me voy a hacer otro Otro filetito de puta madre A ver, yo si me muero Quiero que me comáis Joder, no sé Hay que aprovechar, tío Igual te mueres Si te lo comes crudo Vale Eso lo entiendo Pero si lo cocinas No sé Barbacoa 2 Electric Bougaloo Porque me voy a comer la segunda He venido a repetir O sea Sobre todo la barra de comida Que es la manzanita Aunque esté llena Está a la mitad O sea, aunque visualmente Esté llena Te caben el doble de calorías 3.500 más Vamos, que sí me lo como Y tenía más carne Que estoy por ir a buscarle Y cocinarla Alejandro, el coche Coño, ¿y eso? El coche del evento Cuidado ¿Y qué es esto? No para matar No tengo ni idea Hola, ruso ¿Qué te pasa? Eso es que no para disparar Es que no sé Si va de buena onda O va a matar ¿Yo me voy a seguir comiendo A BarbaQ? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Curú Tipo de enfermedad Es de origen neurológico ¿Cómo se pilla? Comiendo carne O grasas humanas Nunca aceptes Grasa de desconocidos Síntomas Temblores y risas incontroladas Ojo No confundir con las risas De haber bebido alcohol Contagiosa No Se cura con inyector específico Ah Si el servidor dispone del mod Ah, que puedes Contraer una enfermedad Joder Yo me he cepillado La mitad De su carne ya A ver Nos estamos comiendo Yo me estoy comiendo A BarbaQ Porque hemos venido A salvarle Y literalmente Se ha muerto Cuando estábamos A dos pasos de él Estábamos llegando Y se ha muerto Y hombre Habrá que aprovechar ¿No? Digo yo Puedo dejar esto aquí A ver si alguien viene Y se lo come sin querer Igual eso lo encuentra Alguien se lo come Y nunca sabrá Que haya comido carne humana Entrañas Grasa Eso quiero La grasita Que da más calorías Ahí, ahí, ahí Esto es lo bueno Estos son todos los huesos De BarbaQ Tiene huesos pequeñicos ¿Eh? Va a ser un adulto Sí, sí Estos son los Tengo este arma Los malvaviscos Prohibidos Eh, hay alguien Hola Yo voy Hola, voy a Eh Hola Oli Hola Somos amigos Somos amigos Somos aliados A menos que dispares Que entonces no seremos aliados No, no, no Yo estoy tranquilísimo Coño, fri... ¿Quién eres? Nosotros seguimos y ya está Yo soy Frigo ¿Quién eres? ¡Frigo! Que soy Alex Hola, Frigo Hola, Frigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Me acabo de comer a Barbe ¿Necesitáis algo? Oye, somos buena onda ¿Necesitáis algo? Sí, tengo Necesitamos pastillas por refrio Pastillas por refriados Vale, pero... Por favor, quitaos la arma Vale, nos quitamos las armas Nos quitamos las armas todos Me la quito, me la quito, me la quito ¿Qué? Tengo una unidad de pastillas Y es muy jodida quitarla En el sitio de aquí al lado Suele haber Pero es muy difícil que haya, eh La bengala de la paz Vale, pues... Pues... ¡Izpa allá! ¡Uy! ¡Izpa allá, izpa allá! Vamos a llamar la atención Yo... Barbe nos estaba pidiendo ayuda Hemos llegado Y justo cuando estamos al lado Se ha muerto Y me lo he comido Que bueno Pues lo mismo es entrar en cólera Cuidado que te puede entrar la cólera No, no, porque lo he cocinado Lo he cocinado Ah, pero no te puede entrar Ahora que lo cocinas Si lo cocinas Lo he cocinado, estaba rico, eh Me he puesto morao Viene otro, eh Hola ¿Dónde estáis, macho? Alex, tenemos el jeep Vas a flipar Vas a flipar ¡Hala! ¡Pira el jeep! Venimos el coche Tenemos el coche Venir a buscar Han dicho el evento De que iba un loco De no sé qué ciudad Sí, lo he matado Hemos decidido no ir Porque igual hay gente Tal, lo que sea Vamos a plantar tomatitos No sé qué Estamos plantando tomates Tenemos un puto cristo de comida Hemos plantado igual 40 tomates O sea, tenemos un montón De comida ¿En serio? Y empiezan a gritar cosas En ruso Y yo A ver El coche, el coche Me empiezo a alejar Pero me acerco y les digo En gesto de buena fe Os voy a dejar aquí unos tomates No quiero saber nada de vosotros Pero os dejo unos tomates De puta madre Os dejo cuatro tomates Se baja un pavo Empieza a gritar cosas A perseguirme con un puñal Y nos lo hemos cargado Entonces había dos Que eran el evento Eran los dos locos esos Tenemos un coche Nuevo Poned la radio ahora Pillad, pillad tal Intentamos juntarnos Nos hemos encontrado Con Frigo y con Fola Pero como que tenéis un coche Pedazo de animales ¿Qué me estáis contando? Eran dos locos en un coche Tenemos un coche Pero estáis al lado nuestro Porque el coche El coche ha pasado por al lado nuestro Sí, ha pasado el coche Por al lado nuestro Gritando en ruso Tenemos que estar cerca Tenemos un coche El maletero está lleno de tomates Efectivamente Estamos donde ayer Nosotros sí Discord ¿Dónde estáis? Tan cerca no estamos Entonces sí Estamos más al oeste La gente Yo imagino que estaba Todo el mundo cagao Como yo Y la gente estaba oyendo de él Y ha llegado un momento Que acabo hasta la polla A mí me ha empezado a buscar Para que le mate Ha salido con un cuchillo A perseguirme Nos lo hemos cargado Y tenemos un coche ¿Tenéis el coche? Qué guapo El coche está nuevo Hostia Si nos encontramos Me dais una vuelta con el coche Claro Claro Un poco de cocodrilear Tiene solo espacio para dos Pero la cosa es eso Si queremos irnos a un sitio Al norte o lo que sea Creo que son o para dos O para cuatro Podemos empezar a montar media base En plan ir al norte A un pueblo o lo que sea Podemos ir a un sitio seguro Y luego hacer viajes Y llevar a la gente allí O algo así Claro Abrir una discoteca Asegurarnos un pueblo puta madre Que tenga sitios para sembrar Porque lo de sembrar está roto Sí, estamos con Frigo Y con Fola Que le estamos guiando al hospital Que lo que necesitaban no sé qué Tienen armas Están súper paranoicos Porque hemos llegado Y han dicho ¡Vaja las armas! Y yo, ¿eh? Que soy yo A ver, no me extra... Ellos han arrancado un par de veces ya Ellos han tenido bronca Ah, ¿sí? Yo que he sacado la venga La de la paz Hombre, sí, sí Los... Pues si ven a ti no es el otro día Bueno, el otro día Vengo a dejar el panel Para el podcast y me voy Gracias Que no, que estoy aquí Ay... Cómo uso, ¿eh? Las herramientas de producción audiovisual Siempre me da... A mí me da risa todo... Cada vez que hago lo de la cancioncita Y que desaparezco Me hace gracia todas las veces Soy así Idiota Con la voz esta es más gracioso Yo creo, ¿eh? Espera ¡No, no, 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 no! Te la doy yo, ¿no? Huele a que me voy a morir, ¿eh? Alejandro te lo hagas No, no, ya me he vendado Pero para la presión Vale, vale Cuando quieras te mato, ¿eh? Tú dímelo Y yo hago lo que tengo que hacer, ¿eh? Por el equipo Pues por ahora no Pero vamos, no voy a tardar, ¿eh? Alex... ¿Qué pasa? Alex, han perdido el coche Les han matado ¿Ya? No jodas Vaya A ver Si vas con un coche Quiero decir Vas llamando la atención Es lo que hay ¿Quién se está riendo? ¡Me he vuelto loco por comerme a barbecue! ¡Me estoy riendo! ¡Me he vuelto loco! ¡Me estoy volviendo loco! ¿Qué dices? ¿Te ha vuelto loco? Por comerme Me estoy riendo solo Digo, ¿quién se está riendo? Y era él Partiendo de los palos Bueno, ha merecido la pena Cada dulce bocado Tengo rollo ¡Me estoy riendo solo, tío! No, tengo... ¿Te haces un mal rollo? Soy coringa, es verdad Soy el puto joker, tío ¿Te estás riendo, Alejandro? Sí, sí, sí Eso es porque has comido carne humana Y no poca, precisamente O sea, me he comido entero a barbecue Todo Me lo he comido entero En principio esto servía para curar la enfermedad ¿No? Y tal Tener calor y eso ¿Hola? ¿Qué estás haciendo? ¿Me escuchas? Sí Iba a matarme Pues me ha hecho gracia La situación Hostia, pensaba que se iba a esquivar ¿Tenías el hacha Para cortar o no rejar las venas? Claro, quería hacer un poco el rollo Que me he vuelto loco Y me mato Estaría gracioso Ah, vale Es que se ha callado de repente Claro, es que se ha callado Es que es rarísimo Lo mismo su personaje se ha dejado de controlar O yo qué sé Estaría guapísimo, ¿eh? Y haces el control y te suicidas Es que lo hace él solo ¿Cómo van a venir? ¿Nos van a matar a todos? Es una posibilidad Que hay que tener en cuenta, la verdad Pensaba que justo había alguien ahí Y eras tu fólogo Me cago en ti Casi te reviento la puta cabeza Bueno, no Bueno, habría fallado 50 tiros Pero lo mismo Adiós, amigos No, no, no ¿Desucidaste? Que vivan aventuras ellos Que se diviertan Quiero que cuenten historias de este momento Que se acuerden Tío, que estaba hasta la polla, ¿sabes? También te digo Si me puedo comer a alguien Me lo volveré a comer Todo eran risas Hasta que el payaso se cortó las venas A ver ¿Dónde puedo ir que no haya ido, tío? Para vivir en México aventuras diferentes ¿La isla? No Pues iba también Porque tenía la enfermedad esa De haberme comido a barbe, tío Me estaba riendo todo el rato Una vez más Que yo me lo quiero pasar bien Que mi objetivo no es ir súper equipado Y ser el putísimo amo Que quiero tener historias con gente Y reírme Y acordarme de cosas Hice mi último truco Sí, de verdad Parece que me lo habéis aprendido, tío Viaje antes que destino Desde siempre Hice mi última función Hice Y me suicidé Y ya nunca más Nadie se río Uy, qué guay Una ciudad de verdad Aquí no va a haber ni mierda, ¿no? Toma, eso falla de iluminación Mira, mira, mira ¿Vas a ir con la Rúd Pacífica? Pues aún no he disparado a nadie Y hemos visto a Fola Y eso Y yo me he acercado pacíficamente Y luego al otro chaval ese Que hemos visto También me he acercado pacíficamente A darle algo ¡Eh, Bioshock! Así empieza Bioshock, ¿eh? Una sierra de mano Con esto puedo cortar a gente más rápido Quiero encontrarme con gente que no conozca Y si no me conocen ellos a mí Mejor todavía Podemos vivir mágico aventuras ¡Hostia! No me he dado cuenta ¡Ah, que suben también! Oye, basta ya, por favor No sé si me he entendido Oye, que eres un zombie Porque corres como si fueras Usain Bolt Por favor, basta Me suicidé por seguir la historia Sí Me suicidé por seguir un poco el lore Estaba loco Y me he suicidado delante de mis compañeros Tenía que haber dicho Mirad mi última función Y tenía que haber hecho el ruido Y suicidarme Pero bueno Este servidor molaría 500 veces más Si fuera de rol Yo creo Sería mucho más gracioso Las historias que ocurrirían Porque el tryhard Va a molar, supongo El último día Para los que quieren ganar Y tal Pero los 14 días restantes Molaría mucho más El hacer el tonto Por ahí Y tal Nadie se está suicidando Yo me he suicidado dos veces No sé Me parece gracioso Ah, que para allá está Nicta Y ¿Está para allá? Yo me voy a Nicta Nicta no es lo que decía El hijo de El hijo de Kratos O algo así Bienista Bueno Tienes que recordar algo De todo esto Es lo siguiente Recordad Nunca Le comáis el culo A putísimos randoms Lata de comida para gatos Te la tienes que comer de a poco Porque te pones enfermo Me la como entera Entera Me como la lata Después y la cago Voy a vomitar Me la suda Me la voy a comer entera Entera Qué rica, coño Let's go Mira, joe Como tu puta madre Ay Perdón Me estoy volviendo loco Pero de verdad Yo creo Creo que se me está yendo la cabeza ya Mira, ya no Ya tengo el estómago bien ¿Veis? Es que no sabéis, tío ¿Qué hace, vieja? Toma Me voy Ya está No se fíen de las viejas ¿Hay algo aquí? Hay una fuente de agua Que no me grites, vieja Que te mete un puño en la cara ¿Eh? ¡Ah! 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 Te caíste ¡Te caíste! ¡R puto! Vale, me ha cortado, eh Me van a curar Estamos puta madre, coño ¿No me han dado una barrita de luz? ¡Barrita de luz! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Chu! Soy un gusiluz Buenas tardes Adiós Creo que hay zombies ahí, ¿eh? Hay zombies malévolos ¡Ah! ¡Falda vaquera! A ver Yo lo hago todo por el aspecto, ¿eh? O sea, que me voy a poner una faldita puta madre Faldita vaquera, pum, pa' dentro Let's go Así me gusta Y una Coca-Cola para celebrarlo Diréis Hace frío Pero, ¿y este culo o qué? Eso es un vaya culo guarna De putísimo manual, ¿eh? Espérate, que quiero ser un gusiluz Soy un gusiluz Vámonos ¡Eh! ¡La iglesia! Tengo que llegar, es importante ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puedo estar cerrada la iglesia? Vale Hola amigos Estamos aquí reunidos Para celebrar Twitch Prime Twitch Prime es algo fantástico Os recuerdo a todos aquí Que si tenéis Amazon Prime Podéis enlazarlo Con Twitch Y tendréis una suscripción gratis Para cualquier canal Cualquier canal Es decir Suscribíos a este canal Y no os buscaré por la calle Y os reventaré los riñones a puñetazos Ya está Eso ha sido todo Podemos continuar Una tienda mediana ¿Puedo montar aquí una puta tienda de gratis? Sí, pero lo que he dicho antes Lo que mola de este juego es Lo que haces tú con él ¿Sabes? Es la historia que tú te montas en tu cabeza Podría haber seguido con estos Pero me ha hecho gracia suicidarme Entonces, pues bueno Pues aquí estoy viviendo Otras mágico aventuras Buen estado Yo no le llamo tenis, ¿eh? Esto para mí son zapatillas Tenis es un deporte Ve por la tienda y mantén Que lo he intentado, tío Espérate Yo quiero montar la tienda ¿Si puedo montar la tienda? Nos quedamos ahí a pasar la noche ¿Esa luz? ¿Esa luz? ¿Es el señor Burns? ¿Os traigo la paz? Yo voy, ¿eh? Me sube la polla A mí que me maten, ¿eh? ¿Puede saltar o...? ¡Déjame! Quiero ir a la luz esa, ¿eh? Quiero que me rapten los aliens Y me hagan toda clase de pruebas Creo que me estoy congelando Por ir con falda Es posible, ¿eh? Un momento Se mueve la luz Eso es alguien, ¿eh? Eso es alguien Pero es que me voy a congelar, tío Tienda mediana Que no funciona esto Si es que no me hacéis caso Mira Mantener Que no hace nada, tío Mantén click y cierta En una buena posición Sale abajo Ah, un click y luego mantengo Madre Ahí, ahí, ahí Eso es lo que quería yo ¡Oh, no! ¡Oh, no, hermano! Estoy atascada Y marcamos el objetivo, tío Porque no vamos a estar aquí Dando vueltas Que ya tenemos un coche Aquí estamos escondidos, ¿sabes? Vaya, vamos al... Eso, a ver si lo coge Eso Aquí al con milenario ¿Qué? ¿Qué es eso? Alguien en la radio Alguien en la radio Haciendo aquí el... ¿Están troleando? Es que... Ya, si lo he visto El arma ese de fuego Pero que... ¿Para qué quiero una escopeta? Si puedo pillarme una sartén No sé, tío Mira qué sartén tan guapa Pum Sartenazo ¡Ey! ¿Hay alguien? He escuchado disparos Traigo la antorcha olímpica ¡Yuu! Tokio 2020 2021 ¿Qué coño? ¡Eh! Disparos Les traigo la paz Con una antorcha Tiritititiri Hay gente agresiva en este bosque Joder, los disparos Se escuchan desde súper lejos No sé si voy a encontrarme a alguien Creo que ahora mismo No me puedo ni matar No tengo nada para matarme Creo Encendí muy rápido la antorcha Es verdad, ¿eh? Me pudo la emoción del momento Me dejé llevar Tiritiri Voy a hacer una última misa Oye, si me van a matar Que al menos me digan hola Que yo no encuentro a nadie Te lo juro Estoy intentando Con todas mis fuerzas Cruzarme con gente Lo estoy intentando No soy capaz Hemos vuelto Un momento Bueno Creo que Podemos dejarlo aquí Después de una segunda misa Yo creo Y el próximo día Lo que debería hacer Es suicidarme otra vez Yo creo Y ya reaparecer Aquí a la derecha Porque ahora he aparecido Aquí abajo Para ver un poco esta zona Pero debería aparecer Por aquí Que es donde estamos siempre Y con la radio Y todo el rollo Intentar quedar con ellos ¿Sabes? Porque ahora me he separado Y todo el rollo Entonces Pero bueno Porque quería encontrarme Con gente Lo he intentado, ¿eh? De verdad que he venido aquí He intentado ir a los disparos Al ruido y tal Para intentar encontrarme Con gente random No ha habido manera, tío Yo he intentado Juntarme con gente A ver si podía Tener conversaciones Pero no hay manera Sí, mañana lo volveré a intentar Uy, supongo A ver, la experiencia está bien El juego tiene problemas serios Con la hitbox a nivel Combate cuerpo a cuerpo Claramente La experiencia mola Pero a mí la experiencia Me está gustando Por lo que nosotros Estamos haciendo de ella ¿Sabes? Me gusta el rollo De que hablemos por la radio Por ejemplo De que tenemos el Discord Y no nos decimos nada, ¿eh? Ni fuera de cámara Ni nada O sea, no nos decimos nada Por el Discord Nada Todo lo que nos escuchéis Hablar del juego Lo hablamos en directo O sea, no No hacemos nada De metagame Ni nada Solo hablamos en el juego Y todo el rollo O sea, yo no tengo Ni puta idea De dónde están Ni me lo van a decir Ni le voy a preguntar No tengo ni puta idea Ya nos encontraremos Ya tiraremos de radio Y lo que sea Si nos encontramos de puta madre Y si no, pues nada Y yo quiero eso Yo quiero encontrarme con gente Que no me maten A poder ser Me gustaría que no me mataran Y hablar con gente Que no conozco Y ese tipo de cosas A ver qué pasa Eso me gustaría Pero claro Como no es un server De roleo ni nada Es un server de PvP Y ganar Y todo el rollo Que me parece bien Pues no se presta Tanto a esas situaciones Habéis visto Frigo Y no me sale, tío Siempre se me olvida Folagor Joder Es que esos dos con F, tío Estaban acojonados Cuando nos hemos acercado Estaban acojonados Y yo, tío ¿Qué sabes? Y luego nos hemos encontrado Al pavo ese Y he ido corriendo A hablar con él también Rollo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Sabes? Toma vendas Toma cosas Pues ya dije que no dispararía Contra nadie No he disparado contra nadie todavía Y he tenido oportunidad Muchas veces Y no he disparado contra nadie Claro, el problema que yo veo Es que cada vez va a ser peor Cada vez la gente Va a ir más a saco Porque mueres una vez Igual te hace gracia Mueres dos te hace gracia Mueres ocho, nueve, diez veces Quince veces Igual ya no te hace gracia ¿Sabes? Y cada vez va a ir más Con calibre también ¿Sabes? Igual la gente ya va a ir Cada vez más a saco Entonces Ahí ya Pero bueno Que no pasa nada Que no es un server de roleo Que no os tenéis que enfadar Si yo voy a alguien Y le digo ¿Qué tal? Y me dispara directamente En la cabeza No hay que enfadarse O sea Es así el server Yo voy Yo voy sabiendo los riesgos Yo ya voy sabiendo Que me van a matar ¿Sabes? Voy completamente Sabiendo que me pueden matar En cualquier momento ¿Sabes? ¡Gracias! ¡Gracias!